¡Madre mía, chicos y chicas, os lo digo en serio! Los triunfitos están completamente revolucionados con las hormonas por las nubes. Y eso está provocando que en las entrevistas estén hablando más de la cuenta. Hay un triunfito que ha confesado que no lleva ropa interior. Ese triunfito es Miki. Lo ha hecho en una entrevista de FormulaTV.com en la que ha explicado que no está gastando mucho en lavar ropa porque se está ahorrando ropa como, por ejemplo, la ropa interior. Que ahora mismo él no está llevando ropa interior por casa. Así que no está gastando nada de ropa interior. No es lo único que ha dicho en esta entrevista. También ha dicho algo que me ha sorprendido bastante y es que al parecer no le hace mucha gracia que algunos pases de micros de su edición sigan en YouTube y se sigan pudiendo ver. Porque al parecer él no está muy contento con ellos y no le hace mucha gracia. También ha soltado una auténtica bomba que yo he flipado con esto y la verdad es que me indigna. Y es que algunos promotores están cancelando los conciertos de algunos de los cantantes que estamos viendo hacer directos en Instagram. Véase. Por ejemplo, imaginaros que el día 3 de abril había un concierto de Bisbal en el WithinCenter y como no se ha podido realizar, pues Bisbal decide hacer un concierto vía directo en Instagram para intentar contentar a sus seguidores. Pues bien, el promotor de ese concierto decide por hacer eso cancelar el concierto y no hacer que se pueda producir este concierto en otro momento por el hecho de que ha hecho un concierto en Instagram y considera que como ya lo ha hecho, pues ya no es novedoso. Yo sinceramente estoy flipando porque, a ver, una cosa es que tú tengas un detalle con tus fans, pero yo, por ejemplo, sigo deseando ir al concierto de Amaral y me da igual que haga uno en un directo en Instagram porque deseo ir a verla. Me parece absurdo y me parece una gran putada lo que se le está haciendo a los cantantes y lo que ha desvelado Miki en esta entrevista con Fórmula TV. Además, nos ha dicho que está preparando nuevos temas, así que por favor que salgan ya que estamos deseando escuchar las nuevas canciones de Miki. ¿Qué pensáis, chicos y chicas? ¿Qué os parece que Miki no lleve ropa interior en casa? Madre mía, qué salseo. Dadle al like si os lo hubo visto este vídeo y suscribíos. Un besote.